Este 9 de abril, el matutino diario del Yaqui llegó a su aniversario número 77, periódico fundado por el periodista y maestro Don Jesús Corral Ruiz, a quien periodistas y reporteros que fueron sus colaboradores y a quienes nos impulsó en esta actividad, le rendimos un homenaje frente a su capilla en el Panteón Nuevo. Ahí Sergio Anaya y Miguel Ángel Vega, este último exdirector del diario, recordaron su paso por ese periódico que nació en 1942 y del cual tienen grandes recuerdos. Y como su lector puedo hablar de un gran periodista, esto que quede grabado sobre todo para los jóvenes de hoy, los jóvenes que incursionan en el periodismo en distintas áreas de este oficio, cómo se aprende leyendo a periodistas como Don Jesús Corral Ruiz. Es un orgullo participar en un homenaje de un hombre como Don Jesús Corral Ruiz, tan visionario, fundador de una empresa que se convirtió en un semillero de periodistas, por donde han pasado en 77 años muchas generaciones de compañeros. Ante quienes tuvimos relación con Don Jesús Corral Ruiz y presentes en el evento, así como Jesús Grijalva, representante del alcalde Sergio Pablo Mariscal, tanto Sergio Anaya como Miguel Ángel Vega, destacaron que el homenajeado fue un periodista en el sentido completo de la palabra y del cual todavía se recuerda en su tarjeta postal y el poste restante. De igual manera, sigue vigente la frase de ya no hay Quijotes de su estatura, la cual le fue dedicada por el periodista Bernardo Elena Sabas. Con imágenes y edición de Ángel Barceló para las noticias. Marco Antonio Palma.